Vamos a patrullar hermano, igual tenemos que hacer unos cuantos operativos en la zona, vení, vamos al barrio ese de 3 pesos, que hay unos manes que me la deben. Y no vamos a llevar más compañeros. Que va panita, usted y yo podemos, usted y yo volíamos plomo de lo lindo, somos los mejores. Camine a ver entonces. Nos fuimos pues. Por aquí por aquí, meta la moto a una de estas casas por si algo. Saque el revólver que uno no sabe, guardo la 9 milímetros en la estación. Odio, yo la guardé en la cajita esa. Buenas mi señora, tranquila que no le va a pasar nada, usted sabe donde puedo encontrar un tal Sebas. Ah no tranquila olvídelo, ya lo tengo. Cúbrase compañero, cúbrase, cúbrase. 5-8 millas patru, me cubro, pilas por si se nos vienen por varios lados. Alto policía nacional. Les dijimos que no se metieran por aquí locas, hijueputas. 5-8 millas patru, me cubro, 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 me cubro. Lo tengo, lo tengo patru, vaya usted por el otro, yo voy por este 5-4. Le di, le di, alto policía nacional, ríndase. 5-8 millas patru, me cubro, me cubro, me cubro, me cubro, me cubro, me cubro. Ey, mira esta gonorrea, quieto catre hijueputa. Uy estos pirobos que. 6-8 millas patru, me cubro, me cubro, me cubro. ¿Le dio que? Yo creo que si mi patrón. Ratas asquerosas me la debían. ¿Cómo les habrá ido a Murillo y a Marín? Quién sabe, pero ese o ese dos si los tienen bien puestos para ponerse en aire a ese barrio solos. ¡Suscríbete al canal! Los papeles, que hubo perro que no estoy jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!